Yo todo lo doy De tu egoísmo de pan con lo mismo agotado que de Aquel gramo de paciencia con tu indiferencia se fue Y yo con él Hasta el más iluso necesita aunque otro niño Un es pero este bien como se encuentra mi niño Y yo a cambio un grave error por cometer La falta de cariño Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Tarde o temprano verás que no es buena inversión Y hasta el más iluso necesita aunque otro niño Ya te quiero ver como se encuentra mi niño Y va camino a un grave error por cometer A falta de cariño Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Y terminé comprobando que tu corazón Que así fue que te arranqué De un solo golpe mi vida No hay demasiado que hacer Cuando no ves la salida No me dejaste opción Realmente no hubo opción Más que la despedida A buena hora paré Lo que vivimos fue insano Gracias a Dios desperté Y metí el freno de mano Si crees que te perdí Debes saber que hoy sin ti Y es demasiado lo que gano ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.